Buenas. ¡Uy buenísimo! Cuidado esos daños, ya aprendí que eso hace mucho daño. ¡Felete en ti! ¡Malditos a Moller! ¡Felete! ¡Felete en ti! 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 No! Mierda! No! No! Quédate ahí! Mierda, mierda, coger, con el otro lado Con el otro lado Mierda, mierda, mierda No, no, no No! 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 Acábenlo! No! A mi me quedo como una salida A mi me quedo como una salida A mi me quedo como una salida Casi me mata la desgracia ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Este poder Es diferente Es diferente Pero te da en el suelto un poquito Esta si te da en el suelto un poquito Esta si, esta si la sufro No 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 No